Como autoras de homicidio en grado de frustrado, fueron condenadas las dos mujeres. El Ministerio Público está pidiendo cinco años y un día de cárcel para Bárbara Moreira Parra y Jacqueline García Chaura, quienes atacaron a José Lara Hernández en Errazuris en las proximidades de calle Armando Sangüesa la madrugada del 10 de enero. El nombre fue abordado por las acusadas, quienes, premonidas de un arma cortante, le provocaron heridas de carácter graves para luego darse a la fuga. El día de hoy se dio a conocer el veredicto en relación con el homicidio simple en grado de desarrollo frustrado. Logramos acreditar ante el Tribunal Oral de lo Penal que a ambas acusadas les correspondía participación en este ilícito, por lo tanto, se dictó un veredicto condenatorio y ahora estamos a la espera de conocer el cuantum de la pena que se va a aplicar a cada una de ellas. El juicio se desarrolló por dos días, declarando testigos, peritos y médicos. La audiencia de lectura del fallo se efectuará el próximo lunes.